Los trolls, las noticias falsas y su impacto en la democracia fue uno de los temas principales desarrollados en el simposio Comunicación Digital en Tiempos Electorales que se llevó a cabo en el Jurado Nacional de Elecciones. Esta práctica de difundir información falsa o atacar desde las redes sociales mediante trolls puede representar una amenaza según la diputada oficialista alemana Roncha Kemmer, que vivió en carne propia la difusión de noticias falsas contra su partido Unión Demócrata Cristiana. La comunicación en los medios sociales es por un lado una oportunidad muy grande y por otro lado también un desafío enorme. Lo bueno es que al poder estar participando todos, eso logra que se tenga mucha más transparencia. Por el otro lado los robots también junto con las noticias falsas pueden hacer que sea realmente una amenaza. Es en ese contexto que la parlamentaria indicó que cuestionar toda información que no viene de fuentes oficiales es una manera de no caer en la desinformación. Si estamos hablando de eso tenemos que tener claro que también las redes tienen que tomar responsabilidad y por otro lado también debe haber algo en la educación, cómo debe ser mi comportamiento en las redes, cómo debo yo cuestionar las noticias, cómo puedo saber cuáles son las fuentes seguras y el saber cómo eso también es parte de lo que se tiene que ver en el colegio. En ese sentido el politólogo Luis Núñez indicó que la finalidad de esta práctica es dañar el sistema. Los trolls y las noticias falsas de alguna manera tratan de dañar lo que el sistema quiere, que es la verdad, la transparencia, la rendición de cuentas y no el uso de la mentira, no solo la mentira, la mentira, el insulto y la injuria, lo que en el fondo es lo que llamamos en comunicación política un lenguaje tóxico que daña el sistema. Este evento que contó con la participación y comentarios del público se desarrolló de 3 de la tarde a 7 de la noche y fue organizado por Democracia y Desarrollo Internacional con el auspicio de la Fundación Conrad Adenauer, Google y el Jurado Nacional de Elecciones.